También le informo que Fit Rating para América Latina advirtió que las proyecciones de crecimiento optimistas pueden conducir a ingresos gubernamentales menores a los esperados y requerir recortes de gastos para cumplir con el objetivo de déficit fiscal. Y aquí cabe recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en nuestro país presentó el pasado viernes los precriterios de política económica para el próximo año en donde, bueno, como se esperaba, recortó su previsión de crecimiento para este 2022 de 4.1 a 3.4%. Todavía este pronóstico se encuentra muy, pero muy por arriba del conceso de los analistas y grupos financieros que lo ubican en un promedio de 2%, pero con riesgos a la baja. De hecho, algunas lo han puesto hasta en 1%. Esta calificadora Fit Rating indicó que los mayores ingresos relacionados con el petróleo van a ser mermados por el compromiso de los gobiernos de mantener estables los precios de la gasolina a través de subsidios, como está ocurriendo aquí en México. También señaló que el presupuesto preliminar de nuestro país para el próximo año mantiene una política fiscal prudente que apunta a un resultado primario de cero consistente con una carga de deuda estable como porcentaje del PIB.